Ay, tía Lupe, qué bonita te ves. Te estoy grabando, mira, para que te vean los fans. Oye, tía Lupe, ¿qué tan buena eres para las adivinanzas tú? De la que me acuerde yo, muchas veces no me acuerdo a mi madre. ¿A poco sí? ¿Se te olvidan? Ya se me olvidan. Ah, yo te voy a decir una y a ver si te la sabes. Una fácil y otra media difícil, ¿sale? Ahora, ahora. A ver, ¿qué es que no lo ves? ¿Qué es que no lo ves? ¿Pero cómo puta madre te voy a decir que no lo ves por si no se ve? De la verga, tú eres hijo de la chingada. ¿Qué es que no te voy a adivinar eso por si no se ve? Pues sí, el aire. Es el aire. El aire existe, pero no lo ves. ¿O no existe el aire? Pues sí. Ahí está. ¿Pero cómo lo voy a ver? Por eso. ¿Pero cómo lo voy a ver? Bueno, ya, 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 ya. A ver, otra. Este, bulo, bulo, con tres pelos en el culo. ¿Me voy yo? ¿A poco sí? Yo no tengo tres, lo tengo de la hierba. Ay, Dios mío. Es el Danche, tía Lupe, el Danche. Es un tambor. ¿A poco tú que le has visto al Danche que tiene tres pelitos? Yo como madre, no lo voy a comer, no lo voy a comer. Y me pongo si tienes pelo o no tienes pelo. Ay, entonces la... Entonces la otra, cuando comes la otra, no te fijas si tienes pelo. Ah, por eso sí, porque ella es demasiado grande. Bueno, ya. Ahí te va otro. Hablando de eso, de largo y peludo para tu culo. Largo, peludo y para mi culo. Por la de mi marido, ¿no? ¿Pero de verdad que no tiene marido? Bueno, por la que tiene marido, yo no tengo, pero si a ella. No, no es eso. No, no es eso. No, no, no es eso. No, no, no es eso. Claro, peludo para mi culo, pues la verga, pero como yo no tengo marido, ya lo puedo tomar. No, es el caballo, es el caballo. El caballo. Porque está largo y peludo y es para tu culo porque tú te montas en él, te subes en él. Ah, oh. Ah, ya viste. Ahora, otra. Yo quisiera ya que tuviera yo aquí una. Otra. Te meto lo duro, lo blando y te quedan las bolas colgando. ¡Ay, pendejo! ¿Por qué va a ser los huevos que te quedan hundiando? ¡Ay, yo pensé que le vi a atidado! ¿Entonces? No, tú lo veo pensando mal, eso no es mal. Te meto lo duro, lo blando y te quedan las bolas colgando. ¡Por eso! A ver. Me queda la cosa doblando. Me meto, me meto la cosa doblando porque se va doblando luego cuando está guada que no le quieres. Te meto lo duro, oiga, oye bien. Te meto lo duro. Va duro, no va guado. Te meto lo duro. A lo blando. Y te quedan las bolas colgando. ¿Qué es? Con los huevos. ¿Cómo va a ser los huevos? Con los huevos son los que te quedan colgando. Yo puedo ver que se vaya a quedar el pinche pito para afuera también. No, hija. No. Es el arete. No sea mal pensada. ¡Ay, su puta perra madre! El arete ve que está duro. Cuando lo meten en la oreja lo blando y quedan las bolas colgando, pues el arete no sabe nada entonces. Pues ya me cae. Ahí te va otra. Ahí te va otra adivinanza. Me subo en ti, me zarandeo, te chupo el culo y me saboreo. ¿Qué es? Me subo en ti, me zarandeo, te chupo el culo y me saboreo. No, qué madre me... Pues mi mamá primero acá, me lo chupo, me zarandeo. ¿Y cómo se le llama a esa posición? El 69. No, esa. El 69. El 69. El 69. A ver. Te subo en mí. Me zarandeo. Me chupo el culo y me zarandeo. Pues también, pues tenga que... Es mejor de la chingada, ¿no? Me subo en ti, me zarandeo, te chupo el culo y me saboreo. Por eso, que me estás saboreando y yo me estoy zarandeando, nos zarandeamos ahí los dos. No, es este... El mango, el mango. Te subes en el árbol de mango. Porque mira, te subes en el árbol, lo zarandeas para tumbarlo. Y ya cuando te lo comes, le chupas el culo y te saboreas porque es lo más dulce. ¿Por qué te lo haces de pendejo a mi mentón y todo lo que hacen esas madres de adivinanza? Bueno, ahí te va otra. Ahí te va otra. Te tumbo el camisón. Te mido el instrumento. Te doy un aplastón y te dejo un cacho adentro. Y me saca el mojón. No. No, 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 no. Me saca el mojón. ¿Ya te lo han sacado o qué? Uno oye la palabra que dice. No se está menso. A ver. Ahora, el bol de la venta, repetí. Dice, te tumbo el camisón. Oye, te bajo el calzón. Ah, ok. Te tumbo el camisón. Te mido el instrumento. Te lo dejo todo adentro. Te doy un aplastón. Ajá. Y te dejo un cacho adentro. Todavía, vete, todavía. Me tumbo el calzón. Me llevo la cosa adentro. Y todavía me va a dar un desgraciado aplastón. Te vas a la boca. Te doy. Ha, 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 ha.